71.000 vecinos de Liberia estarán sin agua hoy de 9 a 2 de la tarde. Inspecciones a barcos en Punta Arenas iniciarán a partir de este lunes. Peligrosos animales escapan de zoológico por inundaciones en Georgia. Despierta el robot europeo que se apagó en noviembre tras cosarse sobre cometa. Hoy es lunes 15 de junio y estas son las noticias más importantes para empezar el día. 71.000 vecinos del Cantón Central de Liberia estarán sin agua hoy 15 de junio de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Informó al Instituto Costal de Cerecero a productos alcantarillados. La suspensión en el servicio se dará por trabajos de interconexión de tuberías que deben realizarse en la red de Liberia. Las inspecciones a barcos menores y mayores en Punta Arenas iniciarán a partir de este lunes 15 de junio y hasta el 24 de julio. Los propietarios de embarcaciones menores para pesca y pesca de tamar serán asesidos en la Capitanía de Puerto de Punta Arenas de lunes a jueves de 8 de la mañana a 1 de la tarde. La previa, lobos, osos, tigres, leones y copótamos escaparon del zoológico de Tiflis, la capital de Georgia, a raíz de las inundaciones por torrenciales lluvias ocurridas durante la noche de este sábado. El robot europeo Philae, posado sobre el cometa Su-Zumov desde mediados de noviembre anterior, se despertó el sábado por la noche, lo que hace esperar que pronto vuelva a estar plenamente operativo.